¿A quién enfrenta este domingo el progresismo? Enfrenta a todos los poderes del país, al poder económico, al poder mediático, al poder empresarial, a la economía financiera. Representa, perdón, se enfrenta a lo más retardatario que existe en la política ecuatoriana. Entonces, es muy grande a quien se enfrenta. Por eso es que la ciudadanía, que no tiene un pedacito de ese poder, tiene el poder de su voto. Tiene una responsabilidad. No es una anécdota, no es un paseo salir el día domingo a votar. Es el destino de la propia ciudadanía el que se juega. No se juega el destino de los candidatos. Si ganan o pierden, el domingo va a ganar o perder el pueblo ecuatoriano. O sea, como nunca, en esta disyuntiva de tener dos modelos enfrentados, dos formas de mirar el país, el Estado, lo público, eso es lo que se enfrenta. Los unos defienden la muerte del Estado, los otros defienden el papel de cobertura pública. Y yo creo que el papel del Estado es demasiado importante como para echarlo a la basura solamente por odio, solamente por campaña sucia y solamente por venganza. Gracias. Gracias. Gracias.